Muy importante, creativo, da mucha información y nos permite formarnos cada vez más para dar a conocer más a los alumnos y parte de formarnos e integrarnos entre los demás. Me parece de lo más importante, bueno yo soy docente Nobel, pero me parece muy interesante porque el ministro de educación y su personal se da cuenta de las necesidades que existen hasta la fecha que yo conozco nunca. Por primera vez, por eso creo que la mayoría estábamos bien entusiasmados de plantearle las necesidades que existen, pues siempre van enfocadas en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.